Hola, ¿qué tal amigos de Echos del Quinceo? El cerro de tus pasiones. Los saluda su amigo Marco Malvido y les da la más cordial bienvenida a este, su programa favorito en el deporte michoacán. El día de hoy martes, donde hubo atención a medios en el estadio José María Morelos y Pavón, ahí estuvimos presentes esta mañana para dialogar con tres futbolistas importantes del Atlético Morelia, el guardameta Antonio Torres, Fernando Iñezcas y también el recién llegado Paolo Irizar. Ambos, o mejor dicho los tres, están bastante confiados en que el jueves el conjunto rojo y amarillo podrá salir victorioso en la visita de Tapatío a este escenario. Hablan de la cancha del estadio Morelos como un aliciente importante después de lo que se sufrió con el estado del césped allá en el estadio Tamaulipas el sábado anterior. Antonio Torres se siente motivado, pero no seguro en el puesto, más allá de que no haya una competencia a la vista en esa posición, mientras que Fernando Iñezcas habló de la intención de mantenerse invictos como locales a lo largo del torneo. Por otro lado, Paolo Irizar se mostró muy contento, es la primera vez que habla públicamente ya como jugador del Atlético Morelia. Y ojo, que a pesar de que pasaron casi tres años ya de aquella apertura 2021 donde la rompió en Dorados, con Pepe Zúñiga, con Betancourt, con el Chiquis García, pasaron ya casi tres años de esa apertura 2021 y dice Irizar que hoy se siente en su mejor momento. Así que vamos a tener estas declaraciones recién salidas del horno, vamos a revisar, a echar un vistazo de cómo se va a jugar la jornada número dos dentro de la categoría. Así que quédate con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Saludo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en la plataforma digital, gracias por compartir y por comentar la transmisión. Y a quienes nos siguen a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión, muchísimas gracias por dejarnos entrar al corazón de su hogar en los ochenta y tres municipios a los que llega la señal de la radio y televisión pública de Michoacán. Saludo a mis compañeros y amigos, profesor Enrique Sosa, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros, ¿lo dices bien? Hoy día, zona de medios, para la prensa, habla Fernando Uyescas, habla Toño Torres, habla Paolo Irizar, y yo encuentro tres discursos o tres declaraciones muy comunes entre ellos mismos, ¿no? La que rescataría primero es que todos hablan de que en el partido anterior les costó el tema cancha, vamos a ver si esta situación no es algo que se replica en las demás plazas cuando salgas a jugar de visita, habrá que entender que esta es una condicionante a la cual Atlético Morelia y los jugadores se tendrán que acoplar. Otra de las que menciono y que me parece muy muy importante es las declaraciones que dan los futbolistas sobre su propio director técnico, diciendo que es un tipo perfeccionista, que es un tipo que los ha llevado a sacar el mejor rendimiento de ellos, que es un tipo que está provocando, generando la mejor versión de cada uno de los futbolistas, lo cual por ese lado me deja contento, ¿no? Porque queda claro que la relación que existe tanto con cuerpo técnico como jugadores es muy buena, todos están sobre el mismo entendido. Y el último punto, Marco, que quisiera rescatar y que también me parece importante es que todos están en el entendido, sobre todo los jugadores de experiencia, que tienen que arropar, que tienen que acompañar al futbolista joven para que su proceso para consolidarse en Atlético Morelia sea más rápido y se dé de la mejor manera, ¿no? Creo que esto habla también del trabajo que hay en grupo, un grupo sano que está abierto a la competencia y que eso no quiere decir que aquellos que busquen en ese lugar para ser titulares también no están cerrados a acompañar o apoyar al compañero que tienen al lado. Eso habla muy bien del grupo que tiene hoy Atlético Morelia y bueno, vamos a ver cómo termina, ¿no? Todo esto el día jueves con las declaraciones que dan hoy estos tres jugadores. Así es, profesor Enrique Sosa, buen apunte, lo vamos a profundizar más adelante. También saludo con mucho gusto a Vicente Tenorio, ni más ni menos que desde Pollos Donchente, sucursal mercado de abastos. Vicente, ¿qué estás haciendo ahí? Nos estás preparando unos para el día del partido, estás esperando al ganador, ¿verdad? De la dinámica seguramente. Me da muchísimo gusto saludarte y mucha envidia también porque tú sí lo podrás disfrutar y yo no este día. Vicente, habló Fernando Iyesca sobre la deuda que tiene el equipo con la afición. ¿Qué tan importante te parece que los jugadores, sobre todo aquellos que son referentes, tengan conciencia clara de que así es, de que están muy, pero muy endeudados con la gente de esta plaza? Bienvenido, Vicente. Hola, ¿qué tal? Marco, profe, ángel, amigos de Ecos del Quinceo que nos acompañan en una transmisión masiva. Aquí andamos esperando al ganador. Espero que llegue pronto y si no, pues ya llegará el momento. Y sí, lo dices bien, Fernando Iyescas, que ya declara desde una perspectiva totalmente diferente o desde una, desde un puesto jerárquico, por lo menos en plantel, del que tenía en el torneo pasado, porque el torneo pasado recordaremos que había futbolistas con más jerarquía, futbolistas como Cedillo, como futbolistas saliendo Ibarra, Raúl Torres, y hoy esa faceta se le ha pasado a Fernando Iyescas y con justa razón, porque se lo ha ganado. Habrá que ver cómo funciona este futbolista ya con esta responsabilidad dada. Podremos decir que es el segundo capitán, porque hoy a pesar de que no jugó Diego García como titular, porque estaba suspendido, de hecho él lo dice en la entrevista, pues ahora él sale como capitán. Eso representa que tiene que ser ejemplo para sus compañeros y tiene que ser el punto de, pues a ver, el punto, o sea, el futbolista que tiene que seguir. Entonces, si están en deuda, yo creo que sí están en deuda, y Fernando Iyescas es uno de los jugadores que principalmente lo saben, Toño Torres también, García también, entonces sí, me gustan las declaraciones de Fernando Iyescas. Gracias, gracias, Vicente. No te vayas a comer el pollito si no llega pronto, por favor, espéralo ahí al ganador de la dinámica, que por cierto, seguramente mañana habrá dinámica nueva para toda la gente que, pues, gusta del pollo don Chente. Atentos a nuestras plataformas. Ángel Fernando, te saludo con el mismo gusto de siempre. Nos vimos hoy en la mañana, allá en el Estadio Morelos. ¿Qué te han parecido las declaraciones? ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacarías más de lo que han dicho estos tres futbolistas del Canario el día de hoy? ¿Qué tal, compañeros, Marco? Un gusto acompañarlos. Así es, estuvimos en la mañana desde el coloso del quinceo, muy temprano, de nueva cuenta en esta atención a medios, y me resalta lo que menciona también el profesor, que la similitud de los tres es que no están tan, no estuvieron satisfechos con el rendimiento del pasado sábado frente a Tampico Madero, y también tienen la esperanza de, pues, de que este jueves dar una mucho mejor impresión que refleje realmente el trabajo que se supone que viene haciendo Mario García con ellos, que solamente ellos saben en la pretemporada. Entonces, es lo que quieren demostrar frente a su público, frente a su gente, pues, siendo apoyados por toda la hinchada roja y amarilla. Y aprovecho para comentar, Marco, que estuvimos hace rato y nos pudimos percatar dentro del entrenamiento que ya está entrenando el brasileño que fue anunciado apenas el día de ayer por la tarde-noche, y, pero, bueno, pero no está inscrito, todavía no está inscrito en la página de la Liga, siguen siendo los mismos veintidós que la jornada anterior. Asimismo, el colombiano del cual yo les hablaba, parece que al final no pasó la prueba, no se quedó porque ya no estuvo ahí presente en el entrenamiento. Marco, y... Adelante, Vicente. Me gustaría agregar a lo que dice Ángel, no se notan preocupados los futbolistas, al contrario, creo que se notan totalmente convencidos de que tarde o temprano va a llegar ese fútbol que tanto están, o que tanto dice Mario García, ¿no? Es también algo rescatable, ¿no? Que ese convencimiento al futbolista, este de que lo vamos a lograr tarde o temprano, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa, profe? Perdón. ¿Cómo van a estar preocupados? ¿Preocupado el que trabaja en Pollos Don Chente? ¿Preocupado el que trabaja en la Central de Abasto? Ese sí está preocupado, ¿por qué? ¿Qué va a ser el día de hoy? Bueno, es que, profe, el torneo pasado veíamos las declaraciones del propio IESCAS y de otros futbolistas, y los veías totalmente introvertidos, palabras hacia adentro, no los veías tan extensión. Por ejemplo, hoy lo ves, hoy ves a Irizar, por ejemplo, con un mundo de ganas de querer ser y ganarse esa titularidad. ¿Pero sabes qué es lo que pasa, Vicente? Que el tema de estar recalcando tanto que la cancha estaba mala en Tampico, te obliga, ahora que vas a jugar en una alfombra, a jugar como Brasil. Vamos a la pausa y regresamos. Estás en Echos del Quinceo, el cerró de tus pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente que nos sigue en los municipios del interior del estado más bonito del país. Gracias a la señal del sistema michoacano de radio y televisión, los invito a seguir toda la programación de la radio y televisión pública de Michoacán. Sí, o sea, cuando tú recalcas de manera tan constante una situación en específico que te perjudica, como en este caso fue la cancha, pues de alguna manera quedas orillado, quedas obligado a que una vez que se resuelva esta situación, que va a ser el próximo jueves, insisto, pues muestres totalmente otra cara, ahí está el riesgo de repente señalar y hacia tal o cual situación tu falta de un buen rendimiento, ¿no? Te quejaste por la cancha, dijiste que ese fue uno de los elementos, pues vamos a ver si ahora con una buena cancha ya puedes transformar y convertir ese funcionamiento, el cual dejó mucho que se haré. Sí, ¿no? Y a ver qué pretexto sacas, ¿no? Eso sería lo interesante si es en caso de que no sacas el resultado, el resultado precisamente es ganar el partido, ¿no? Bueno, pues si les parece vamos a escuchar las declaraciones en primera instancia de Antonio Torres, el guardameta canario, quien pues tiró mucho pelotazo, no les parece el partido pasado, pero bueno, se dice confiado, está tranquilo por encarar un torneo más y ojo, eh, que a pesar de que insisto, no hay por lo menos hacia el exterior una competencia interna que ponga en riesgo su puesto, él habla de que no, no se puede relajar. Vamos a escuchar al guardameta y regresamos para platicar acerca de sus declaraciones. Es muy difícil por el estilo de juego que tenían muy similar de nosotros, pero pues yo creo que fue un empate justo y pues nada, estamos ya alistando todo para tener un buen debut aquí con nuestra gente, como tú mencionas. Sí, lo platicamos antes del torneo, en la pretemporada, que no tenía un margen de error y menos aquí con nuestra gente, entonces estamos enfocados en darle cada partido una alegría a nuestra afición. No, yo creo que la competencia, como lo hablaba con el profe, yo creo que la competencia siempre es uno mismo, eh, mientras tú te pongas la competencia no necesitas tener a alguien más, entonces me tocó tener a Sebastián, que es un gran portero, un gran compañero y la competencia siempre fue muy sana y correcta de ambas partes, entonces yo creo que en ninguna zona está segura, siempre la competencia es sana para todos. Eh, pues lo hablamos al principio del torneo, este, mi trabajo como ser de los, como mencionas, de los mayores, es acercarme a los jóvenes, tratar de decirles que es lo que uno ve ya con los años que tienen este, en este negocio, entonces yo creo que, que sí es importante acercarnos a los, a los jóvenes que vienen de aguacateros para que sepan lo que significa el Morelia. Sí, a Oscar, el entrenador, lo conozco desde que estuvimos juntos en Chivas y, y para mí es de los mejores entrenadores de porteros que hay en México y, y pues bien, o sea, la pretemporada ha sido muy, muy intensa junto con el, los complementos del profe Mario y, y pues bien, la verdad me he sentido bastante bien físicamente. Yo creo que este equipo siempre va a tener mucha presión por lo que representa en la liga de expansión, entonces nosotros sabemos manejar esa presión y la motivación siempre está, cada uno tenemos nuestra motivación, la operación es mi familia, entonces que vengan a verme aquí de local, yo creo que es una motivación extra para mí. Es un, es un entrenador muy exigente, entrenamiento, entrenamiento es una persona que te exige, te, te lleva a tu máxima versión, entonces sabemos que lo, que lo necesitamos después del torneo que tuvimos, entonces sabemos llevar bien las cosas y, y el equipo ha respondido bien a las, a las órdenes del profe. Pues yo creo que, que la afición, esta afición que es una afición de primera, como, como todos lo sabemos, no necesita ningún mensaje, ellos saben lo que, lo que el equipo representa para ellos, lo que la afición representa para nosotros y, y está de más decir que necesitamos de su apoyo en todo momento. Ahí están las declaraciones de Antonio Torres, se imaginan a, a este guardameta en su mejor versión, en su máxima versión, se imaginan a Omar Islas en su máxima versión, a Fernando Illescas en su máxima versión, bueno, pues eso es lo que dice Antonio Torres, que es lo que busca el profesor Mario García, ¿no? Eso me parece un aliciente bastante importante para los jugadores, que es que la están creyendo, ¿no? Que están confiando en el director técnico. Vamos a ver con el paso de los partidos, con el paso del tiempo, con el trabajo acumulado, realmente cuántos de ellos logran llegar a su prime con Mario García al frente. Y, y es, es algo que también Mario García lo, lo explicó durante la conferencia de prensa en, en Tampico, ¿no? Que cuando el futbolista, que cuando él llega, pues encontró a lo mejor futbolistas que no estaban dando lo mejor de ellos y que a partir de que él llega, siempre trata de llevarlos al límite, incluso el propio Fernando Illescas, ya estaremos revisando sus declaraciones. Él también dice que nunca se había sentido de esa manera, ¿no? Que nunca había llegado a su, a su límite físico. Entonces, eso habla muy bien de Mario García y es ahí donde, y es ahí donde encuentras las respuestas del por qué hay tantos futbolistas dirigidos por Mario García en primera división, ¿no? Porque todos alcanzan ese nivel, ese techo futbolístico y dan el salto precisamente a, a, a primera categoría. Y escuchándolos podemos entender un poco, hacer conciencia, profesor Endic Sosa, Ángel Fernando, de que esto es un proceso, o sea, y en, y en ese proceso la primer, eh, parte importante es el tema físico. O sea, tienes que estar a top en el tema físico para después empezar a alcanzar el punto más alto de tu rendimiento futbolístico, ¿no? De acuerdo a la idea del profesor García, que es presión alta en el campo rival, recuperar el balón del otro lado de la media cancha, un volumen de juego alto, generar muchas llegadas. Entonces, por eso, ahí es donde uno entiende un poco por qué en la primera jornada todavía Morelia no alcanza esto, ¿no? No, no, no es suficiente dos o tres meses. Se tiene que, pues, tener más prueba y error ante equipos de tu categoría para alcanzar ese rendimiento. Pero de entrada los jugadores manifiestan que están muy contentos con esta exigencia. Sí, sí, sin duda. El aspecto físico, como lo hemos venido hablando a lo largo de la pretemporada, pues es un aspecto crucial y fundamental. Yo diría que dentro de la estructura que compone un futbolista, pues es la más importante, ¿no? Ya que a través de ella puedes pulir las demás estructuras que compone al futbolista, como el aspecto psicológico, como el aspecto socio-afectivo, como el aspecto táctico, el aspecto técnico, el aspecto de la coordinación. Todas estas estructuras que conforman al futbolista se trabajan desde la preparación física, ¿no? Entonces, desde esa parte, creo que Atlético Morelia va a tener una gran ventaja. Acá, Marco, lo que yo resaltaría y lo que me gusta de las declaraciones de Toño Torres es que él se atreva a decir que no hay mensaje para la afición, porque él ya sabe lo que esta afición exige y necesita y que es lo más próximo, resultados. Entonces, me gusta que Toño no se enreda en palabras y dice, ¿saben qué? Las palabras me las guardo para mí y el día jueves, con nuestro desempeño, con lo que va a ser el partido que vamos a ejecutar, vamos a terminar hablando dentro de la calle. Esa parte me gusta mucho de Toño. Ahora, me hubiera gustado también en esta parte de la motivación. Me queda claro cuál es su motivación extrínseca, lo que está afuera de él, pero me gustaría saber a nivel personal hacia él, hacia adentro, qué es lo que lo motiva para ser el mejor portero de la liga, para estar en Atlético Morelia, si busca salir de Atlético Morelia para seguir creciendo como portero. Esa parte me hubiera gustado escuchar más de Toño. Entendemos que, pues bueno, muchos de nosotros acá también tenemos familia y es parte de la motivación extrínseca, pero donde se marca la diferencia es entre cada uno de nosotros, en qué quieres ser, a dónde quieres llegar, qué resultados quieres obtener, ¿no? Pero creo que viene Toño en sus declaraciones y vamos a ver sobre todo su desempeño. Sí, porque habla de exigirse a sí mismo, Ángel. ¿Será suficiente con exigirse a sí mismo sin tener esa gran competencia en la banca? Para mí sí, para mí sí, porque Toño ha demostrado siempre estar a un gran nivel dentro de Atlético Morelia. Se le buscó el torneo anterior cualquier mínima oportunidad donde tal vez su nivel o tuviera algún error para sustituirlo por Sebastián Sosa. Había presión desde fuera por ver el guardameta uruguayo, tal vez inmerecidamente se quitó al sinaloense del puesto y ahora Toño, que como dice el profe, o sea, es una de las posiciones que ahorita yo te firmo va a ser titular en los 15, en los 14 partidos de la expansión. O sea, yo creo que el jugador que menos competencia tiene, como lo hemos venido diciendo, y además es un referente ya de este equipo, me atrevo a decirlo. Tiene que ser un líder dentro del campo porque un jugador, bueno, o un portero, como el caso de Toño Torres tiene siempre que tener esa sinergia, por ejemplo, con la defensa, para no tener displicencias como sucedió en el primer encuentro con el Cholo. Así es. Leonardo Daniel González, de 15 años de edad, es el otro guardameta que está registrado oficialmente ahora mismo con el Atlético Morelia. Seguramente también José Alfredo González, quien estuvo en la banca el torneo anterior y que ahora regresa a Guacateros Club Deportivo Europa, cuenta con carnet único para también poder jugar en esta posición. Vamos a la pausa, regresamos que tenemos más, está por delante escuchar a Fernando Ilescas, a Paolo Irizar, así que no te vayas, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Volvemos. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar ahora a Fernando Ilescas, un jugador que siempre asume la responsabilidad, ya sea dentro del terreno de juego o al frente del micrófono, es un tipo al que le gusta dar la cara, al que le gusta sentirse importante dentro del equipo y por supuesto que lo es. Tuvo 90 minutos para el olvido, hay que decirlo, no apareció en la cancha del Estadio Tamaulipas y bueno, la gente espera mucho de él. Escuchemos a Fernando y regresamos para platicar un poco sobre sus conceptos. El jugador se nos complicó un poco por la cancha, por la humedad y por todos los factores que influyeron en el partido, igual no es como excusa, pero pues el equipo que está trabajando el profe Mario, esperemos primero lo vean el jueves, que es donde tenemos ya buen terreno en la cancha aquí en el Estadio. Claro, yo creo que la definición de Mario es, o sea, cada partido es jugar bien y ganar y creo que él no se queda a gusto con eso, o sea, todavía quiere más, es un profe perfeccionista, la verdad eso nos gusta porque al final de cuentas, aunque hagas bien las cosas, siempre te va a estar motivando a dar lo mejor y es lo que digo, al final queremos venir el jueves o que vengan ustedes y se lleven un espectáculo grandioso, jugando bien, tocando bien el balón, llegando mucho al área y no como el otro torneo que casi no jugábamos bien. En lo individual, ¿qué te pide el profe Mario en cuanto a funcionamiento, por qué zona de la cancha te mueves, te muevas, etcétera? Ahorita me estaba volviendo al interior, bueno, fue unas semanas complicadas ya que hace tres semanas me operaron del menisco, entonces fue una lucha mía con el psicólogo, con los fisios, con el doctor, entonces nada más puedo entrenar una semana y estar para el partido, entonces como que todavía estoy con el funcionamiento. No, la verdad es que es muchísima la diferencia, fueron dos meses de exigencia, pero al límite yo creo que, y más con la alimentación, con todos los aspectos, pero bien, la verdad el club nos ha brindado todas las herramientas, tanto de coaching deportivo, de los fisios, de los nutrólogos y le he invertido buen dinero y la verdad que en todos los aspectos físicos, tácticos, la verdad que nunca me había pasado de llegar a mi límite físicamente y la verdad que eso me gusta mucho. Creo que las expectativas siempre de este club deben ser ganar y quedar campeones, yo creo que no aspiramos a menos y más con el profe que está trabajando muy bien, que físicamente estamos muy bien, que tácticamente estamos trabajando muy bien, creo que queremos o estamos peleando para, o luchar o nuestras expectativas es quedar invictos aquí en casa y en todo el torneo. Sí, la verdad es que hubo muchas modificaciones, como lo ven, creo que nada más nos quedamos como cinco o cuatro o algo así, pero bien, la verdad es que todo el grupo, todos los que han llegado, han llegado con buena actitud, han estado corriendo en todos los entrenamientos, la verdad es que no nos ha pesado mucho de que nos hayan cambiado todo el vestidor y la verdad que estamos muy contentos con los jugadores, con el cuerpo técnico y estamos con toda la disposición. Un choc. Fernando Ilescas, debe estar tan motivado el tipo que se atreve a decir, el jueves vamos a brindar un espectáculo grandioso, calma, calma, o sea, realmente ustedes consideran que Morelia está ya para brindar, voy a citar texto de nuevo a Ilescas, un espectáculo grandioso, porque, híjole, suena como que de repente ni en el cine te topas ese tipo de espectáculo, ¿eh? Yo creo que no, Marco, y luego que no nos vengan a decir a nosotros, sobre todo como medio especializado, que nosotros somos quien viene a poner la presión, porque ojo, desde este momento, las declaraciones que empiezan a dar los futbolistas generan ideas, generan expectación sobre el aficionado, así que ojo, ¿eh? Porque nosotros también tenemos nuestra forma de pensar y ver las cosas, pero las declaraciones de los futbolistas también los comprometen, A ver, no sé, yo creo que sí, claro, no sabemos si vaya a cumplir las expectativas del Atlético Morelia porque es jornada 2, porque no sabemos, puede haber muchísimos cambios de un partido a otro, el mediocampista, bueno, el mediocampo del Atlético Morelia, los Edson, pueden ser fácilmente reemplazados por ya sea por Chuy Miranda o ya sea por el propio Rolando González, que en teoría va a ser el titular, entonces, pues eso al final de cuentas puede pesar para que el Atlético Morelia desempeñe o no un gran partido de fútbol o el espectáculo grandioso del que tanto dice Yescas, incluso el propio Yescas, creo que no sé si tenga su puesto tan tólido, ¿eh? Porque viene de una lesión, trajeron también a Jaciel, que es un futbolista con condiciones interesantes, pero que salga a decir este tipo de cosas, habla habla bien del futbolista, ojalá que, porque se echa la responsabilidad, se echa la presión, está acostumbrado a vivir. Lo asume, ¿no? Lo asume, eso me gusta. Lo asume, pero lo más importante no es hablar dentro de, frente a nosotros o frente a las cámaras, sino es hablar en la cancha y es ahí donde al final de cuentas se le va a juzgar a Fernando y Yescas. Yo me quedo con dos declaraciones, con lo de la lesión, porque me parece un tema delicado hasta cierto punto por el tema de Fernando, porque es un jugador que no apareció, no apareció en el primer partido del certamen, ahora entendemos tal vez una parte del porqué, porque explica que nada más entrenó, exactamente, entrenó la semana previa al partido y no pudo entrenar dos semanas antes. Eso y que, además, lo de la posición donde jugó, para mí, lo perjudica hasta cierto punto. ¿Por qué lo digo? Porque jugando como interiores, casi a la par, al nivel de castellanos, del shaggy castellanos, le toca hacer un desgaste bastante grande de ida y vuelta. Y Fernando y Yescas no es que sea especialmente bueno defendiendo, él es más un enganche, un media punta, incluso por la banda no es que lo haga precisamente mal. Por eso creo que el tema de la posición sí le debe encontrar un mejor acomodo a Mario García, sobre todo porque, como lo veníamos comentando en programas anteriores, toda la banda izquierda decepcionó, con Diego López en el extremo y con Gallegos, que fue el más blando de la defensa. Sí, o sea, juzgamos hoy a Yescas porque al final de cuentas es el que le toca hablar y aparecer y decimos, desapareció en la jornada uno, pero desapareció igual que Diego López, desapareció igual que los Edson, Islas por momentos del partido también estuvo muy desaparecido. En general de media cancha hacia adelante no hay un futbolista que digas, ah bueno, este más o menos se apareció. Trejo fue uno de ellos y creo que el único a reserva de lo que me mencionan ustedes, lo que digan ustedes, es el futbolista excepción del partido de jornada uno. Bueno, de los dos, rápido Marco, de los dos primeros que mencionas Vicente, pues bueno, muy poco que juzgar, son futbolistas nuevos, de Islas, pues es el que da la asistencia de gol. Yo creo que se entiende y sobre todo se justifica un poco lo que es el rendimiento de Fernando Yescas cuando él declara que venía de una lesión, es una cuestión. No, incluso de una operación, ¿no? Ángel. Ajá, o sea, dimensionemos, ¿no? Qué tipo de lesión tiene Fernando Yescas. A mí me sorprendió mucho, por eso lo señalaba el día anterior, sobre su rendimiento, porque nos queda claro que el torneo pasado fue el mejor jugador de Atlético Morelia, ¿eh? Ustedes recordarán cómo lo presionamos, cómo lo incitamos acá a sacar su mejor versión, y el tipo lo hizo y se ganó el reconocimiento de la afición y de algunos compañeros del medio de comunicación. Ahora, yo lo que le recomendaría a Fernando Yescas es que cuando termine su carrera se convierta en insider de algún equipo, porque nos da más que el mismo departamento de comunicación, ¿no? Nos habló sobre su lesión, nos habló sobre el tema de Diego García, nos habla también... Ahí nos mandó recadito, ¿no? Porque ayer dijimos por aquí que Diego García había estado lesionado y no fue así. Me gusta también lo de Yescas que dice, no nos afectó tanto cambio de jugador. Lo dice en la parte final de su declaración. No nos afectó que hoy por hoy solamente quedamos cuatro o cinco al final. La adaptación de los que han llegado ha sido muy buena y nos sentimos listos para ofrecer este grandioso espectáculo. Ojalá así sea, Fer. Me gusta que asumas esa responsabilidad. Yo voy siempre con los que van de frente y aspiran a cosas altas como el Buen Yescas. Vamos a la pausa y regresamos que nos queda por escuchar a Paolo Irizar que también se siente motivado, se siente entusiasmado por vestir los colores rojo y amarillos. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Atlético Morelia recibe en punto de las nueve de la noche del jueves a Tapatío. Con este partido arranca la jornada dos de la apertura veinticuatro de la expansión. Jornada que se juega de jueves a domingo. Es precisamente el partido de Morelia Tapatío el que da inicio con estas actividades, con estas hostilidades. Vamos a escuchar entonces a Paolo Irizar, un delantero muy interesante que vivió un torneo porque jugó nada más un torneo con dorados y le bastó para dejar esa gran imagen que casi tres años después le abre las puertas del Atlético Morelia. Él se dice en su mejor momento. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 ¿Qué desempeñas? En lo individual me ha pedido que me voy a fungir como como delantero ya sea delantero centro o un poquito abajo en el interior. Puedo jugar también de extremo pero me voy a enfocar en en ser delantero o interior. Él nos pide muchos movimientos dentro del área, pegue el balón y a mí me gusta mucho como tú mencionas salirme del área y generar oportunidades. Oye, pocos minutos en el debut pero casi encuentras la red, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Sí, la verdad bien. La verdad es que un partido bastante difícil con una cancha difícil, con una afición difícil. Creo que el equipo hizo muy buen muy buen partido. Me sentí bien. A pesar de que fueron cinco minutos por ahí, estoy cerca de hacer un gol importante. Entonces enfocado ya en tapatío que creo que si queremos ser líderes en la división tenemos que hacernos muy fuertes del local y creo que con la afición y con lo que es Apéndico Morelia se puede llevar a cabo. Bien, la verdad muy bien. Te digo, la idea del profe es tener el balón desde atrás, generar oportunidades y nos da muchas herramientas para el día del partido encontrar las áreas de oportunidad del rival. Entonces convencidos de que va a ser un gran torneo en lo individual y en lo colectivo, que es lo más importante. Pero te digo, la verdad es que lo del pasado lo dejamos atrás, tanto en lo individual como en lo grupal. Obviamente tenemos una deuda con la afición, pero lo tenemos que mostrar aquí en el presente. Sí, firmé un año acá. Sí. Ahí está Paolo Irizar. Este va a terminar siendo titular, ¿no? Tarde o temprano. Si es que realmente está en su mejor momento futbolístico, como lo advierte, me da gusto que se sienta así. Si es así, tiene que formar parte del once. No estoy tan convencido, Marco. A ver, hay que ver también los futbolistas que hay en la delantera, donde dejas a Trejo, que recientemente pues marcó diferencia en el partido. Está el propio Malek, que no sabemos cómo esté físicamente, hay que verlo. También está ¿Quién más? Cerecero, que a ver, entiendo que también Cerecero viene como futbolista de segunda línea, ¿no? No creo que sea de... Ni Malek ni Cerecero están a la altura de Irizar. O sea... ¿Y el chico que ya acaba de llegar? El brasileño que acaba de llegar. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Tampoco tienen muchos partidos como profesional. Pero... A ver, si lo vamos a ubicar dentro del área, puede jugar o en lugar de Trejo, o acompañándolo. Sí, pero yo creo que sí, Paolo Irizar está por encima de lo que con todo respeto puedan aportar Cerecero y Joao Malek. Desde luego, desde luego que sí, porque precisamente Cerecero, el torneo anterior, tuvo muy poca participación. Malek, ni se diga, no ha rendido en las oportunidades que ha tenido aquí en Atlético Morelia. Y es un jugador bastante golpeado por las lesiones. Y yo también coincido con Marco en que está un paso por delante de ellos. A mí me gustaría ver realmente cómo se quiebra la cabeza Mario García con este problema, con este, más que problema, pues un bendito problema, cómo acomodar a dos jugadores de muy buena categoría. Tal vez si lo dice Irizar, puede jugar como extremo. Me gustaría verlo por ahí, porque creo que a pesar de que físicamente es muy alto y se ve que tiene buen juego aéreo, Diego López dejó mucho que desear en esa banda izquierda del ataque Moreliano, por eso creo que es la posición que podría ocupar a la brevedad Paolo Irizar, porque podrían incluso jugar con dos nueves, pero cómo queda Omar Islas, ya queda como asimétrico el equipo. Eso sería, me parece, más circunstancial, dependiendo la situación de cada partido. Y ganarle el puesto a Christopher Trejo será interesante también, sin duda, las aspiraciones de Paolo. De pronto, profesor Enrique Sosa, nos encontramos con opciones interesantes en el eje del ataque. Por ahí, a lo largo de la pretemporada, dijimos muchas veces que le hacía falta un nueve al Atlético Morelia. Su primer partido responde Trejo. Ya lo escuchábamos la semana pasada hablar de que él quiere ser campeón de goleo. Irizar entra cinco minutos y estuvo a punto de hacer un gol. De pronto, el profe Mario se encuentra con opciones interesantes allá arriba. No te escuchamos, profesor. Te mencionaba, ¿no? Tienes la razón, y justo es lo que iba a mencionar. En esta parte también habría que rescatar a la inteligencia deportiva, al scouting, al trabajo hecho por Cristian Barrientos, porque es un tema que se venía adoleciendo desde hace un año en Atlético Morelia, y creo que hoy tienes opciones muy, muy interesantes, sobre todo la de Christopher Trejo y Paolo Irizar, que sobre todo si los comparamos, compañeros, son de características muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ante la necesidad, cuando Atlético Morelia necesite buscar centros, busque chocar en el área o competir en el área, pues pudiera apoyarse muy bien en Paolo Irizar, y por el otro lado con Christopher Trejo, tener esa movilidad que le vimos en el partido contra Tampico Madero, siendo un futbolista que se vota más, que busca generar espacios. Creo que ahí Mario García y el cuerpo técnico tienen dos grandes opciones. La respuesta, más bien la pregunta sería, ¿el resto de delanteros que conforman la plantilla Atlético Morelia están al nivel para poder competir por un lugar a estos dos jugadores? Esa sería la cuestión, porque hoy me sorprende que tanto Malek como Patricio Cerecero, que son jugadores, uno que ya estaba en el club y otro que llegó al inicio de temporada, no estuvieran considerados como la primera opción, ¿no? Sí, ni siquiera estuvieron disponibles. Pero es, según tenemos entendido, Marco, que es por un tema muscular, ¿no? Bueno, ¿es un tema de lesión o no tenemos información? Es jugar al acertijo de pronto el tema del parte médico, ¿eh? Y es que, a ver, yo no sé por qué ponemos luego a Trejo y a Irizar por encima cuando no hemos visto tampoco ni a Cerecero ni a Malek. Entonces, tenemos que darle lo que han hecho anteriormente, ¿no? En sus distintos equipos. Malek viene de un año y medio de no responder. Pero Irizar viene de ser banca en primera división en Querétaro. Bueno, ni siquiera era banca, pero no era ni banca, era suplente, era reserva. Sí, pero el día de hoy te dice que está en su mejor momento. Yo me baso en su declaración. Su mejor momento es estar mejor que hace, insisto, dos años y medio cuando jugaba en Dorados. Pero no lo hemos visto, Marco. No lo hemos visto más que Cerecero. Malek y Cerecero. En su momento, Malek tuvo un mejor no contra Patitlán, pero ya también pasó rato, ¿no? Vamos a la pausa, la última. Y regresamos ya para rematar el programa y revisar un poco de lo que pasó ayer en el Estadio Morelos en la inauguración de la Copa Atlético Morelia de Fuerzas Básicas. Volvemos. ¿Dónde está la gente? Ahí está con Vicente, en pollos, don Chente. Así es, los más ricos, deliciosos y tradicionales pollos rostizados de la capital michoacana, no de hoy, no de ayer, desde 1975. Con una fantástica, pero fantástica opción para toda la familia, para los amigos, incluso para ir solito, ¿no? Y así de deliciosos, como se ven en la imagen, están en la vida real. Así es. Te esperamos con unas tortillitas hechas a mano, la fantástica salsa campeona, los mejores complementos para disfrutar del pollo rostizado más rifado de Morelia. Así es. Te esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales. locales cinco y seis en la central de Abastos, en la avenida Jitomate, Boulevard García de León, en contra esquina a lo que era el Vol Morelia, y en el centro histórico de la ciudad, en la calle Plan de Ayala. Sea inteligente, consiente tu paladar y visita Pollos Don Chente. Buen provecho. ¿Ya llegó, ya llegó, Vicente, o todavía no llega el ganador? Bueno, todavía no lo estamos esperando, pero aquí vamos a estar hasta las cinco, seis de la tarde, entonces, sin problemas. Ah, entonces hasta el día de mañana vas a dormir ahí, Vicente, muy bien, ¿eh? Qué grande eres, vas a velar, Vicente. Bien, algo más que agregar sobre el Atlético Morelia, qué rápido, ¿no? Se fue el tiempo, ya en aproximadamente 48 horas se viene el debut en casa. Bueno, nada más me gustaría, perdón Marco, agregar para la gente que tiene expectación por el nuevo fichaje de la ERTE, el brasileño, que sea paciente, que sea paciente porque el jugador aún ni está inscrito, tiene poco tiempo entrenando con el equipo y posiblemente por cómo lo expresó Mario García, sean pacientes porque hay que ponerse a punto, hay que estar en ritmo y hay que ver cuál va a ser su rol también. No por ser brasileño va a tener garantizado ningún puesto dentro del once inicial. Sí, y más allá del registro que ese se puede dar de alta en cualquier momento, es el tema de la adaptación física, de ponerse al tono que ya tiene la mayoría de este plantel. Así que no se espera, por lo menos en esta jornada me parece el debut del brasileño, habrá que ver su evolución en lo consecuente. ¿Ibas a comentar algo, profesor? Sí, tengo una última más y tiene que ver con Fernando Iyescas, mi jugador favorito de Atlético Morelia. No, tampoco. No, este es mi jugador, por eso le explico. Yo no le explico a nadie. No, eh. Pero bueno. Bueno, lo que quiero rescatar de Iyescas es un poco de lo que se mencionaba, eh. No solo este equipo va a buscar ganar y jugar bien, sino que también va a buscar brindar un espectáculo. Y sobre todo a eso, como local, van a buscar ganar, campeonar y quedar invictos en casa, ¿no? Eso es lo que él menciona en sus declaraciones. Y hay que recordar, hace un año, seis meses, le pedí a Fernando Iyescas que se quitara la playera, que la tomara y que viera qué número aportaba. Ahora quiero, Fernando Iyescas, tú que ves, Ecos del Quinceo, que te quites la playera cuando metas un gol, que enseñes el 10 y que nos lo dediques a todos y que vuelvas a ese rendimiento que mostraste en el torneo pasado después de tu lesión. Nada más. Ahí está la carta del profesor Enrique Sosa a Fernando Iyescas, que insisto, es un gran jugador, que tiene una tremenda personalidad, que me parece no ha alcanzado su tope todavía con el Atlético Morelia en los torneos anteriores. Pero bueno, de la mano de Mario García, es lo que esperan los jugadores, llegar a su máxima versión. El día de ayer, en el estadio José María Morelos y Pavón, hubo fiesta deportiva, y es que se dieron cita más de 1.400 jugadores de categorías infantiles y juveniles, jugadores muy pequeñitos, por supuesto, desde categorías muy, pero muy chiquitos, para la ceremonia de inauguración de la Copa Club Atlético Morelia, un certamen que se ha convertido ya en una tradición que reúne, por supuesto, a todos los institutos Atlético Morelia y también a aquellos equipos que se quieran inscribir, porque hay cabida para absolutamente todos. Ahí estuvieron directivos del Atlético Morelia, estuvo presente Cristian Barrientos, el Mudo Juárez, Claudiño, que son parte de los entrenadores y de los visores de Fuerzas Básicas, José Juan García, el director de Fuerzas Básicas como tal, y bueno, pues en un ambiente de fiesta, ¿no? Son treinta y nueve clubes de Michoacán y del interior del país los que están presentes en esta cuarta edición consecutiva de la Copa Club Atlético Morelia dos mil veinticuatro, de martes a jueves, es decir, a partir de hoy y hasta el próximo jueves se jugará la fase de grupos, viernes se estarán disputando semifiladres, y también el sábado las finales en el estadio José María Morelos y Pavón. Así que bueno, algo de lo que pasó el día de ayer y bueno, pues momentos muy emotivos son los que viven los jóvenes al pisar el estadio Morelos y tener una inauguración de esta Naturales. Sí, habrá que felicitar, ¿no? Marco, a la gestión de José Juan García y todos aquellos que colaboran con él en esta nueva edición de la Copa Atlético Morelia. Lo único que habrá que mejorar son esos detalles, ¿no? Que siempre van saliendo, que se pueden ir puliendo para ofrecerle un mejor torneo a todos aquellos que participan. Y bueno, desde acá aprovecho para mandarle un saludo al profesor Jonathan Rodríguez Vidal, que está participando con una Escolita de los Reyes. Desearle a él y a todos aquellos que están inscritos que, bueno, den lo mejor de sí y que los resultados, los resultados al último terminan sobrando. Creo que cuesta más o cuenta más la experiencia, el bagaje que se puede ganar acá. Y bueno, inclusive también ser visoreados, ¿no? Por los talentos que tiene, pues, las fuerzas básicas de Atlético Morelia. Enhorabuena por ellos y que siga continuando este tipo de eventos que congregan al talento michoacano, inclusive fuera de Michoacán también. Sí. Pues de eso. Sí, adelante, Vicente. Sí, coincido también con el profe. Creo que a lo mejor no es tanto la, a esa edad, precisamente no es tanto la competencia y no le puedes estar ahí diciendo al niño que compite y que compite y exigirle y exigirle. Más bien a esa edad es más, pues, que se divierta, que disfrute la experiencia, que más o menos tenga noción de lo que es el fútbol, de dónde moverse y tal. Y es la importancia. A ver, aquí en Morelia, en Michoacán, hay muchísimo talento. Tan solo hay que ver a los futbolistas que hoy hay, hoy michoacanos en primera división. Y con eso basta para darnos cuenta de que aquí se hacen bien las cosas en cuanto a, desde los cinco, seis, siete años. Bien, pues, de esta manera estamos llegando al final del programa de hoy. Les agradezco mucho, compañeros, el haber estado en esta emisión. Muchas gracias, profesor Enrique Sosa. Gracias, Marco. Muy buena tarde. Felicitar también a Omar Altorito Urbina por la nueva incursión a cuadro en Ecos en Expansión. Y también felicitar a ti, Marco, por apostar al talento aquí en este mismo programa. Tienes dos grandes talentos. Y bueno, hace falta más gente como tú. Y enhorabuena para ustedes en Ecos en Expansión. Aquí somos semillero. Semillero, mi querido profesor Enrique Sosa. ¡Qué cantera! Cantera, cantera michoacana. Vicente Tenorio, gracias. Gracias, Marco. Profe Ángel. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Ángel Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Siempre un placer. Gracias a todo el equipo de profesionales del sistema michoacano de radio y televisión que hacen posible esta entrega. Especialmente a ustedes, que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Yo soy Marco Malvido. Esto fue Ecos del Ticeo. El cerró de tus pasiones. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!